Como dice Epícteto, una persona no puede hacerte sentir mal sin tu cooperación. Solo te sientes mal en el momento que crees estar mal. Y esto nos viene a hablar de una de las máximas del estoicismo. Lo que importa no son las cosas que nos pasan, sino cómo procesamos las cosas que nos pasan. Y otra manera de decirlo es, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.